Todos vuelven a la tierra en que nacieron A la cromo incomparable de sus ojos Todos vuelven al rincón de un tazanero Donde acá sufro deseo más de un amor Bajo el árbol solitario desde el pasado ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven con la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más ¿Quién alguien que trae en su mano la muerte al pasado? Su aroma a la piel Como dice el huinkero del oído Su plato apretido del atardecer Nos dice con voz misteriosa Del árbol que es rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Y que brinda la ausencia Que llega en la tierra Que es santo el amor de la tierra Que brinda la ausencia Que llega en la tierra Todo vuelve Cuando el sol va a caer cero Todo vuelve El recuerdo vive libre Todo vuelve Mariposa del pasado Todo vuelve Cuando el alma se entremece Todo vuelve Con las voces del ayer Todo vuelve La memoria de un amigo Todo vuelve Un perfume de mujer Todo vuelve Cuando un jardín de memorias Todo vuelve Fracas como un aguacero Con las voces del ayer Todo vuelve Gracias por ver el video. 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 Gracias.